Este es una de las calles principales que te da acceso a todas las residencias Pero vean, todo lo que puede brindar 751 metros señores Y su precio oscila entre 90 y 90 pesos aproximadamente Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más El día de hoy venimos a conocer juntos, que nos acompañen en este video Porque nosotros tampoco lo conocemos Hay un complejo residencial que se llama Bosque Real Está al poniente de la Ciudad de México Pero se ubica en el municipio de Huizquilucan Está dentro de la periferia del Valle de México Mucha gente que tiene un poder adquisitivo alto Decidió venirse a vivir aquí ¿Sí? Por diferentes razones que las vamos a conocer ahorita ¿De acuerdo? Estamos ahorita adentro Vemos que es como una glorieta esta parte Y vean ahí, este es como una pieza de arte Pero aquí a espaldas mías Vemos algunos de los fraccionamientos o de las residencias que están aquí Para llegar es muy fácil Está colinda con Interlomas y con avenida Toluca, bueno, Toluca México Pero para poder entrar hay muchos filtros de seguridad Que principalmente te piden que desde referencia a donde vas Te revisan cajuela Dejas tu identificación Y adicionalmente si vas a una residencia en específico Hay otro cinturón de seguridad Entonces, dejen comentarios si lo han visto Si alguien vive aquí, ¿no? Y recuerden, soy El Vigo Suscríbanse al canal Y vamos a ver qué encontramos Aquí en Residencial Bosque Real, amigos Tiene diferentes torres Torres me refiero a edificaciones Que la gente vive ahí Y para darse una idea Vean, hay una torre que se llama Natip Que su metraje empieza desde 114 metros Y ese de 114 metros Su precio empieza desde 7.9 millones de pesos Luego hay una torre que se llama Blue Que empieza desde 177 metros Y su costo es de 8.9 millones de pesos Hay otro que se llama Ivy Que empieza su metraje desde 255 metros Y su precio de inicio es de 14.1 millones de pesos Hay otro que se llama Skyview Su metraje más chiquito es de 332 metros Y su precio inicial es de 19.9 millones Pero escuchen esto Hay una residencia que se llama V-Roach Y empieza su metraje desde 499 metros cuadrados Y ese tiene un precio de 36 millones de pesos Y ese mismo de V-Roach El más grande tiene 1751 metros señores Y su precio oscila entre 90 millones de pesos Aproximadamente Para que se den una idea De el poder adquisitivo que tienen aquí En Bosque Real Seguramente viven muchos empresarios Algunos artistas Algunos diplomáticos Es una locura aquí el lujo que tienen Miren amigos Detrás de mí tenemos una edificación Una torre Que está ahorita Pues se ve que está vacía toda Ya hay anuncios de venta ¿Qué es lo que brinda Bosque Real A sus A las personas que viven aquí A sus residentes Brinda principalmente seguridad Un prestigio Un estilo de vida diferente Podemos ver que Hay muchos filtros de seguridad Para entrar aquí Hay cordones de seguridad En cada Residencia Por mencionarlo así Hay un Cinturón de seguridad Pero por ejemplo Toda la gente de servicio Que es contratada Por ejemplo Choferes Escoltas Puede ser Las chicas de servicio Que ayudan en el hogar Pues no hay Uno pensaría que no hay forma De desplazarse Y tienen Unos autobuses Internos De manera gratuita Como es muy grande Este Este Perímetro De Bosque Real Pues necesitan Desplazarse En Camiones ¿No? Estamos hablando De una superficie Échenle ojo Señores Más o menos Más de 600 Hectarias Que está construido Todo esto Hay campo de golf Hay farmacias Hay clínicas de belleza Hay tiendas de conveniencia Hay muchas cosas Para vivir aquí Tiendas de Быle Más de 120 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 Miren, aquí podemos ver un poco de el paisaje que nos puede ofrecer el vivir aquí. Tiene muchas, predomina el tema de bosque, hay campos de golf, hay gimnasios, hay zonas específicas para niños, para adultos. Me refiero a zonas específicas de adultos donde no pueden entrar niños. También venden oficinas que oscilan entre, a partir de 3 millones, una oficina de 30 metros aproximadamente, pueden tener aquí su propia oficina. Un dato importante es que todos los vehículos que transitan por aquí no pueden ir arriba de 50 kilómetros por hora. Hay algunas cámaras que van identificando la velocidad y puede ser no sancionado, pero sí te van a llamar la atención de que no lo hagas. Miren, aquí estamos pasando por un fraccionamiento. Miren, aquí por ejemplo, en este se llama lo alto, desde 262 metros a 267 metros, desde 9.5 millones de pesos. Sí, la realidad es de que creo que la población en México predomina más la clase media-baja que la media-alta o la alta. Esta es una de las residencias que la gente tiene mucho dinero, mucho poder adquisitivo. Miren, podemos observar lo que les decía, hay cámaras de velocidad de los vehículos que van pasando. Ahí va señalando que la velocidad que viene del vehículo que viene, trae una velocidad de entre 40 y 43 kilómetros por hora. Hay zonas específicas de perros, ¿sí? Hay zonas, hay co-working que le llaman, que son espacios en cada residencia, en cada edificio, donde puedes trabajar sin ningún problema. Hay cafeterías, le llaman amenidades o amenities que le llaman. Yo le llamaría área común, ¿no? Pero bueno, es zona fresa, ¿no? Hay que adaptarnos a eso. Miren, aquí tenemos uno de 178 metros desde 7.3 millones de pesos. Aunque pareciera irreal, pero hay gente que tiene mucho dinero para comprarlo rápido. Por eso existen también preventas. Miren, aquí nos encontramos en otra glorieta. Te brinda mucha tranquilidad, ¿no? El estilo de vida es muy, muy alto, muy confort. Si tienes familia, no vas a tener tema de seguridad. Creo que esto no se da dentro de la Ciudad de México. Esto sí se puede dar en provincia, en algunos residenciales. Pero vean, está súper bonito. De este lado, todas estas torres que ven, amigos, son del mismo bosque real. De este lado tenemos más bosque. No podemos entrar al campo de golf porque nada más es para residentes, ¿no? A ver si podemos ver de este lado, ver qué encontramos. Miren, de este lado. Aquí entramos a un lugar que no tenemos permitido, pero bueno. Miren, toda esta vista. Ahí tenemos algunas casas, pues mucha área verde. Las torres que tenemos aquí a la derecha también pertenecen a bosque real. Todo esto es bosque real. ¿Sí? De este lado tenemos otras edificaciones diferentes que también están dentro de esta residencia. Estamos en la Ciudad de México. Obviamente es un municipio de Huizquilucan. Pero esto no se da normalmente, ¿no? Aquí te da tranquilidad. Miren, aquí tenemos otra vista de lo que ofrece Bosque Real. Esta es una de las calles principales que te da acceso a todas las residencias. Pero vean, todo lo que puede brindar. Mucha naturaleza. Creo que hasta se respira diferente, ¿no? Hay menos contaminación, no sé. Y podemos ver que ahí hay una comercial mexicana, la acaban de abrir. Tendrá una semana que fue su apertura. Entonces, los residentes que viven aquí tienen todos los servicios al alcance. Tienen, recuerden que tienen escuelas privadas aquí dentro. ¿Sí? Y tienen una universidad panamericana también. Entonces, pueden hacer toda su vida aquí sin ningún problema. ¿Sí? 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 Amigos, pues llegamos al final de este video. Ojalá les haya gustado. Ya saben que este canal es muy versátil, ¿no? Grabamos desde pueblos mágicos, desde mercados. Ahorita nos venimos a una zona fresa para conocer un poquito. Si quieren vivir o tener un estilo de vida como la gente que vive aquí, pues no hay de otra. Hay que chingarle, ¿no? Y trabajar mucho. Creo que en esta vida no me va a tocar tener esta comodidad. Me llegó a sorprender, hay un área de perros, pero los perros hablan inglés, ladran en inglés y en francés. Entonces, ladraban y como que no me podía comunicar, porque pues yo no hablo ni inglés ni francés. Pero si vienen, hay que ser bilingües en este pedo, ¿no? Dejen comentarios, ojalá les haya gustado. Denle harto amor al canal, suscríbanse y gracias por vernos. Nos vemos al siguiente. ¡Gracias!